Dentro del sindicato hay personas que piensan de una manera, de otra y de la contraria. En ese sentido, el sindicato va a respetar las opiniones de cada uno de sus afiliados. Entre otras cosas, porque la razón fundacional de la UGT de Cataluña, de la propia confederación en el ámbito estatal, es un sindicato internacionalista. Esta no es una cuestión que tenga que obligarnos como sindicato a definirnos. Parece que hay un deseo muy especial de que en Cataluña se parta todo. Pues nosotros vamos a hacer todo lo necesario para preservar la unidad de nuestra organización, la transversalidad de nuestra organización, porque después del 1 viene el 2. Y yo creo, sinceramente, que en Cataluña quedan organizaciones transversales, organizaciones en las que se pueda sentir representado la mayoría de la ciudadanía de Cataluña, creo que es altamente positivo. Por otro lado, tampoco sé que aportaríamos de positivo en este momento en el que estamos ir más allá o situarnos en alguna de las posiciones previamente definidas. No es equidistancia, es respeto. Hay quien esto lo sitúa como equidistancia, no es equidistancia. Es respeto a qué? A nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. Y sobre todo el convencimiento de que los problemas políticos tienen que tener soluciones políticas y que solo la vía de la negociación, del diálogo, del acuerdo, abrirá los elementos necesarios para solventar este conflicto que no es nuevo y que yo creo que en todo caso el haberlo ignorado no lo ha solucionado y sería bueno que cuanto antes mejor se dejara de ignorar y centrar un proceso de no.